No sé, se me ocurre que ustedes inventen su propio lenguaje. Arriesgate, hombre. Además, ya sabes que a mí me gusta verte feliz. Aquí es en donde trabajamos. Lo hacemos con esfuerzo y cada una de las personas del equipo les puedo asegurar que son muy dedicadas. Todo el producto que utilizamos para producir es nacional. Desde la maquinaria hasta los fertilizantes. Todo. Además, acabamos de cambiar nuestra estrategia para agilizar la producción. Y aquí está nuestro ingeniero agrónomo que podrá resolverles cualquier inquietud. ¿Cuáles fueron las utilidades que registraron el año pasado? De las utilidades, nunca me he encargado porque mi trabajo es en la tierra. Pero estoy seguro que ese dato se los puede mostrar María Teresa en este momento. Así es. Tenemos referencias por periodo. Y ¿saben qué? Les voy a decir la verdad. Yo no soy ingeniero en nada, pero sí soy bien honesto. Y yo conozco esas tierras y a su gente desde que nací. Yo sé lo que pueden dar, lo que no. Así que jamás les voy a mentir o les vamos a prometer algo que no podamos cumplir. Solo necesitamos una oportunidad. Uno de los valores que más apreciamos en esta compañía es la honestidad. Nos encanta conocer personas que tomen su trabajo con tanta pasión. Nosotros solo venimos representando a toda la gente que está detrás de la hacienda La Esperanza. Lo que sale de ahí es mero trabajo en equipo. Entonces, damos por terminada la junta. ¡Ay, qué calor! Oye, como que de unos días para acá tú estás más bonita. Como que traes una sonrisita. Ahora o nunca. Es por él, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Clemente, bien. Bien. Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Cómo te atreves a decirle eso a mi hermana? Vete de aquí. No, 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 no. Esperen, esperen. Debe ser un malentendido. A ver, ¿qué fue lo que quisiste decir? Pues, Regina, me gusta verte. Es que, a ver, no es así. Estás aprendiendo. Es me gusta, no es así. Ya se me estaba haciendo raro que vinieras hasta acá a decirle que no te gusta. No, no. Pues, todo lo contrario. Perdóname, Regina. Es que estoy viendo videos para aprender señas y ya luego se me confunden. Regina también sabe leer muy bien los labios. Entonces, si le hablas claro, entiende muy bien. Sí, ya sé, pero... yo quiero aprender a comunicarme como lo haces tú. Gracias. Mira, te traje algo. Oye, me gustó mucho tu carta. Es que eres muy bonito. Bueno, Tortolos, no quiero interrumpir, pero mi mamá va a llegar en cualquier momento. Y si te ve aquí, te mata. Sí, 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 sí. Regina, vamos a volver a vernos. Mira, hagamos algo. Ven mañana y yo distraigo a mi mamá. Muchas gracias. Adiós. Santos, fue un gusto conocerte. Ah, gracias, igualmente. Gracias. Con permiso. Propio. Oye, todos los hombres en Puerto Bravo son así de guapos. Porque si sí, quiero ir. No, Santos es único. Igual me encantaría visitar tu hacienda. Sería un honor. Cuando quieras, de verdad, yo feliz de recibirte. Esperemos a que tengamos una decisión y nos ponemos de acuerdo. Sí. ¿Crees que acepten? Por mi parte, sí. Y seguro pronto te voy a dar buenas noticias, pero hay que escalarlo. Fabiola, te debo una muy grande. Gracias por tu apoyo y tu confianza. No hay nada que agradecer, amiga. En cuanto tengo una respuesta, te busco. Sí. Te marco en estos días. Te acompaño a la salida. Vamos. Sí, gracias. La verdad, sí le tienes que dar crédito a Clemente por estar aprendiendo señas. Se me hizo lo más lindo del mundo. Además, como que, pues, no se anda cansado de buscarte, ¿no? Qué bueno que va a venir mañana. No lo voy a ver. ¿Cómo que no? ¿Y ahora por qué? Si ya quedara, no le puedes hacer eso. ¿Y qué voy a hacer? Él no me entiende y se va a desesperar. Regina, date ya, por favor, cuenta de todo lo que ha hecho por ti por estar cerca. Él te quiere conocer. Y mira, cuando hay amor, no se necesitan palabras. Ya no tengas miedo. No sé. A ver, no sé. Se me ocurre que ustedes inventen su propio lenguaje. Arrízgate, hombre. Además, ya sabes que a mí me gusta verte feliz. Mira, mejor hay que decidir qué te vas a poner. Niñas. ¿Ya comemos? No pusieron la mesa. Te estábamos esperando. Pues, nos apuramos para que terminando vayamos al pueblo. ¿Las tres? Sí. Quiero que demos un paseo juntas. Guarda tu papel. Creo que lo logramos. Vi muy contenta, Fabi. Preciosa, ¿cómo no? Si lo hiciste espectacular. Bueno, sí. Pero Santos también fue clave para que los directores estuvieran así de impresionados. Bueno, claro. Qué bueno que me entendiste el rol que debías tener. No puedes negar que hice una gran estrategia para que te lucieras. Todos jugamos un papel muy importante en esa junta. Si conseguimos cerrar la venta, va a ser un logro compartido. Tienes razón, princesa. Pero nada de eso hubiera salido bien sin ti. En eso sí estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Muchas felicidades, patrona. No, hombre. A ti. Bueno, a ti también. ¿Vamos? Sí, vamos. Qué bueno que ya llegó, Adriana. Prefiero que simplemente me diga señora. Como usted quiera. Recibir la mercancía y tal como lo dijo es de muy buena calidad, ¿eh? Pues sí. Lo que la soledad ofrece habla por sí sola. Además, la señora es una mujer de palabra y siempre cumple con sus compromisos. Pues ya lo comprobé. Me imagino que la vieja curandera le habló mal de mí. No pierde oportunidad. Bueno, sí. Doña Remedios estuvo aquí. Que no se le olvide que su sobrino le quedó mal. No, no se me olvida. Pero mire, aquí está lo que acordamos. Seguimos en contacto. Con permiso. Que les vaya muy bien. Adiós. Cuídense. ¿Por qué quisiste salir ahí? Hace mucho que no veníamos las tres. Quería distraerme y se me ocurrió que era algo bueno, para convivir con ustedes. Bernarda, es que esto sí es una coincidencia. Buenas tardes, señora. No me acuerdo cuándo fue la última vez que te vi. Pero qué grandes están tus hijas. Yo soy Valentina. Mucho gusto. Valentina, mucho gusto. Y ella y Regina, mi hermana. Ay, Regina. Mucho gusto. Deberían de venir más seguido. Yo les puedo presentar a otros chavos. No es necesario, señora. Mis hijas están muy ocupadas con la hacienda. Sí, yo sé. Bueno, y si vienen un fin de semana a la casa, yo les preparo lo que les gusta de comer. Le agradecemos mucho, pero no va a ser posible. Mamá. Sí, entiendo. Bueno, las dejo que sigan con su paseo. Nos vemos luego. Oye, ¿en verdad tenías que ser así de grosera, mamá? Ella solamente estaba siendo amable. Es la esposa del presidente municipal. Se veía buena persona. Sí. Pues quién sabe si lo sea. Y no me interesa averiguarlo. Es la mujer de uno de los peores hombres que viven aquí en Puerto Bravo. Y todo lo que tenga que ver con esa familia, entre más lejos, mejor. ¿Entendieron? Vámonos.